El de China Nuevo León Desde cachorro está en Texas y aunque no quiso estudiar Su prodigioso cerebro le ha ayudado a progresar Negocios los que le pongan, él no se sabe rajar Él es Javier Elizondo, alto, blanco y bien portado Bigote y barba cerrada, de carácter no dejado Solo es tu esposa y tus hijos, con su amor lo han ablandado Sin título es constructor, no es oveja y cargalana Siempre gana en los caballos y en los gallos de navaja Y nunca pierde en los dados, ni en el juego de baraja Javier nunca anda enfierrado, pero hay gente que lo cuida Porque a la prosperidad, no la puede ver la envidia Y él tiene carisma y suerte, vaca y hermosa familia Ya de Javier Elizondo, aquí termina el corrido Un saludo a su compadre, Roel Coronado el Chino Y un abrazo con cariño, para sus padres queridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.